Él prácticamente lo desarticuló a usted, supuestamente usted no estaba capacitado. Es una aeronave mucho más sofisticada que la que ellos dicen que yo no estoy capacitado para volar. Entonces, ¿cómo fue ese día? ¿Es cierto o no que usted se le sugirió que saliera en medio de la tormenta? La señora quiere bajar a Santo Domingo. Y yo, pero ven acá. Tú eres piloto, le pregunté yo. ¿Cómo la señora Victoria Yakimova se acercó a usted? Victoria Yakimova le notificaron que usted tenía una documentación falsa. Mírenla aquí, señores. Esta es la licencia que el señor Cristóbal Pérez Siragusa aludió que supuestamente era falsa. Yo espero, José, que Cristóbal Pérez Siragusa tenga los elementos probatorios. Una serie de pagos con su tarjeta de crédito de él. Ha ordenado tú como abogado que la acosen, que la persigan. Con respecto a algo que le hizo mucho hincapié de una amonestación. Que me perdone, pero él estuvo aquí hablando disparates y tollo. Yo no soy juez, pero páguele su cuarto. ¿Qué problema es acá? Páguele su dinero. Amigos de YouTube, esto pica y se extiende. A nuestro estudio llega Luis Pelayo Ramírez Moquete, el piloto que ha tenido una situación con una ucraniana que lo canceló y donde él ganó en la justicia en un tribunal laboral. Y tiene muchos puntos que aclarar conjuntamente con su abogado, Domingo Ramírez, dando respuesta a lo expuesto por el representante de la ucraniana. El señor Cristóbal Pérez Siragusa. Y tiene unos puntos que quiere aclarar y sobre todo el público deseaba conocerlo y conocer a fondo cuál es la situación de este caso. Bienvenido, señor. El motivo de nuestra visita por acá es aclarar ciertas declaraciones que emitió el señor caballero Siragusa en el día de ayer, que es luz pública. Vine en representación de mi abogado, Domingo Ramírez, y quisiéramos aclarar muchas dudas que él dejó entre vuelos. Bueno, él prácticamente lo desarticuló a usted y lo desautorizó indicando que hubo situaciones que se presentaron en los Estados Unidos. Y usted primeramente no estaba calificado para el tipo de avión que se estaba volando, que había presentado documentación falsa, que también en Estados Unidos hubo en un entrenamiento de uno de esas aeronaves o de esas aeronaves que a usted se le contrató para volarla, que en un momento dado tuvo que venir la persona o el representante del fabricante de esa aeronave para tomar el control, ya que supuestamente usted no estaba capacitado y llegó a la República Dominicana como piloto. Ese supuesto caso, yo desconozco de ese supuesto caso que él expresó ahí. No sé qué tendrá él como argumento para justificarlo. O sea, ¿no se presentó en los Estados Unidos una situación en la que usted tuviera que abandonar el control de la aeronave para la cual fue contratado para pilotear y entregarlo al encargado, al entrenador que estaba acompañándolo a usted? Eso es negativo. Solo hicimos un vuelo, una pata como dicen, cuando entregaron el avión con un instructor de la escuela. No obstante, porque el entrenamiento que ella pagó, que fue ella que lo pagó, el entrenamiento inicial, que consta aquí en documentos originales, en el cual yo lo aprobé satisfactoriamente en la escuela de Sincón, aquí está el diploma, curso inicial PC-12 NGX. ¿Eso lo entrega la...? La escuela Sincón, un entrenamiento que ella pagó, que fue un simulador nivel 6. Y para que valiera para la licencia, se necesitaba un simulador nivel 5. Y la misma escuela testificó mediante correo electrónico que solamente faltaban dos aterrizajes en cualquier tipo de aeronave con un entrenador FIA, un instructor de la FAA. Ellos no son instructores de la FAA. Ellos son, simple y llanamente, instructores de la factoría. Por el cual, cada avión que se entrega nuevo a su dueño, siempre, porque yo he recibido cuatro aviones nuevos, van con un safety pilot, piloto de seguridad, con los pilotos recién entrenados para, como para que me entienda el vulgo, para que calentarlo de nuevo en el avión, para afinarlo, como dicen los músicos, las notas musicales. Y eso es una certificación que como ustedes pueden ver, dice aquí Luis Pelayo Ramírez Mosquete, ha completado el entrenamiento para el avión Pilatus PC-12 NGX, dice el curso inicial que lo otorgó el estado de Arizona en los Estados Unidos en el año 2022, en el mes de abril. Esta es una certificación que como ustedes pueden ver, la pueden consultar incluso en la web de esta página que se llama CINCOM Aviation Training de los Estados Unidos. O sea que por aquí ya entonces usted va presentando parte de eso. ¿Qué es ese otro certificado? Este es otro entrenamiento de la aviónica de la aeronave. Ah, ok. También en la misma empresa, CINCOM y del estado de Arizona, y se completó, aquí también dice, en abril del año 2022. Pueden verlo aquí, la certificación y constancia de que el señor Pelayo está presentando la evidencia y que ustedes pueden retirar su nombre para ver si está diciendo también o no la verdad. Síganme diciendo. Tenemos también en documentos evidenciados lo que la escuela expresó de que solo se necesitaban dos aterrizajes para tales fines y ya para la habilitación final del entrenamiento. Pero eso no viene al caso. Dos aterrizajes o media hora de vuelo fue lo que ellos dijeron. Sí. No importa. Vamos al caso de la licencia. Ese es un contrato garantizado en vista de que el suscrito me retiré de las Fuerzas Armadas por voluntad propia con 38 años de servicio intachable sin ningún accidente ni incidente en la Fuerza Aérea. O sea, usted tiene una hoja de vida sin ningún inconveniente, sin ningún caso, sin ningún accidente, sin ninguna muerte, un piloto que cumplió con todo lo que se le exigió. ¿Cuántos años? 38 en la Fuerza Aérea y duré 28 en el IDAC porque estoy en proceso de retiro, de pensión. Correcto. Yo combiné la finalización de mis 60 años tomando tres meses de vacaciones que me la otorga mi derecho como empleado independiente de las Fuerzas Armadas. Dos meses sin salario disfrutado en el IDAC y ahí cumplí los 60 años y estoy en proceso de retiro. Otro de los alegatos, para que sigamos y usted me presente también el tema de la licencia, es que decía el señor Cristóbal Pérez Siragusa que usted nunca renunció a sus labores en el IDAC y que por lo tanto eso que había dicho Domingo Ramírez no tenía ningún sentido y que no tenía ninguna validez y que era falso que usted habría renunciado a su empleo en el IDAC para irse a laborar con ella. Que en ningún momento usted perdió su empleo. Eso es cierto, yo no renuncié. Yo inicié el proceso de retiro. Yo no asisto al IDAC desde el mes de abril. Pueden llamar al IDAC. Ahí hay un reloj biométrico que ese no miente. Yo no poncho en el IDAC desde principio de abril. El contrato fue en febrero pero yo fue en abril que comencé a laborar con ella. O sea, que usted estaba en proceso de retiro. De retiro. Perfecto. Combiné vacaciones, combiné permisos sin disfrute de salario con recursos humanos hasta que cumplí los 60 años el 8 de octubre. ¿Cómo la señora Victoria Yakimova se acercó a usted? ¿Quién fue el intermediario? ¿Y cómo se da ese acercamiento? Ok. Modestia aparte, o ella incluida, como decía don Alvarito, el piloto con más experiencia en esa aeronave, para no decirle en el Caribe, vamos a circunscribirnos en la República Dominicana, es este caballero. Sí. Porque yo laboreé en esa aeronave por más de 5 años con un empresario muy reconocido aquí, me reservo su nombre. Diga el nombre, dígalo. Prefiero reservármelo porque todo el mundo sabe con quién fue. No quiero decirlo en público. Pero usted labora. Tengo una comunicación, ando con ella, que labore con ellos por casi 8 años, sin ninguna novedad. Una aeronave, igualita a esa, con la diferencia de que ese es Android y esta está en iPhone. Sí. Con respecto a algo que hizo mucho hincapié, el que yo nunca renuncié. Sí. Yo no renuncié, yo entré en proceso de retiro. Pero no obstante aún, de que yo continúe trabajando, que puedo continuar trabajando, el artículo 38 de la ley 491-06 reza lo siguiente. Ningún funcionario o empleado del Instituto Dominicano de Visión Civil podrá tener ningún interés económico o financiero, ni acciones o vínculos, ni empleo subordinado, remunerado con empresas aeronáuticas. Entiéndase eso, es regulaciones 135 y 121, FWA e IDAC. Son las mismas. Porque aquí son mandatos de la OASI que lo acatamos todo igualito. Perfecto. Y esta es una operación 91, totalmente privada. Lo cual le permite a usted, en caso de estar en los dos sitios al mismo tiempo. Me lo permite la ley. No yo tomo esa decisión. Es la ley que me da esa potestad para yo ejercerla. Porque no es una compañía de aviación. No es una compañía. Sino algo totalmente privado. Regulaciones 91. Perfecto. Qué bueno que estamos exponiendo estos argumentos. Vamos con el tema de la licencia. Ok. Eso es delicado y me gustaría que usted se tome el tiempo de aclararlo. No, esto es corto. ¿Por qué él dice que usted presentó documentación falsa? No, no era falsa. Y que cuando se llegó a los Estados Unidos, a ella, a Victoria Yakimova, le notificaron que usted tenía una documentación falsa y que usted no podía estar volando esos aviones en los Estados Unidos. No era falsa. Para empezar, no era falsa la documentación. Tengo para decirle eso. Y yo estaba en entrenamiento porque el pacto fue con ella y yo que tuvimos una reunión en la isleta, allá en la bomba isla que está en la Massimova, en las Américas, antes de firmar el contrato. Ella, su esposo, otro piloto y yo, que ese piloto renunció, no la aguantó por... En dos meses no la aguantó. ¿Por qué no la aguantó ese piloto? Por su forma de ser. Yo le rogué a Dios, no renunciarle y me dio la paciencia y sabiduría para soportar hasta que ella, que sea ella que me despidiera. ¿Pero lo maltrató o lo maltrataba verbalmente? Insinuaciones, sí. Sí, de acuerdo a su comportamiento lo maltrataba. ¿Insinuaciones de qué tipo? Presionando, llamada a cada momento, indiscrimiéndose en las operaciones aeronáuticas porque, señores, el capitán de una aeronave es el responsable de las operaciones. El dueño del avión es dueño del avión. El jefe de la operación es el piloto. Mira, hay una regla anemoténica. Que se llama, cada piloto tiene que hacerla como un padre nuestro antes de volar. Cuidado, no rayes ocultos. No, que se llama I'm safe. Mire, I'm safe. Eso significa, illness, illness es enfermedad. Si yo me siento enfermo, amanecí con gripe o fiebre, respetuosamente, señor, no puedo volar, me siento mal. Tengo dejea, algo, lo que sea. Medicine, me sentí mal anoche, me tomé una cosa para la migraña, estoy bajo efecto de una droga que me tomé, no puedo volar por medicina. Sleep, dormí mal, no puedo volar, no dormí lo suficiente. Alcohólico es una irresponsabilidad del piloto que hace eso. Usted sabe que tiene que cumplir con la regulación antes de volar. Cero. Norma, no es que no tome, pero yo soy un piloto viejo, yo el día que voy a volar, dos días antes yo no me tomo un trago. Muy bien. Eso lo tengo yo por normativa. Fatigue, si me siento fatigado, cansado, no voy a volar. Pero nadie le puede cuestionar, ni el dueño del avión le puede cuestionar. Y emotions. Usted puede tener un problema, un hijo está malo, está malo, usted se siente deprimido, eso emocione, cómo usted se sienta. Es una mnemoténica que todo piloto tiene que hacerlo. Algunas compañías tienen por norma un consultorio médico que examina al piloto antes del vuelo. Por lo regular ya están. Ahora vamos con la licencia. Ok. El cuarto fue para entrenamiento y actualización de licencias. Yo tenía inclusive la dominicana, no la tenía actualizada. Y yo tuve que actualizar la dominicana, actualizar mi nivel de inglés, que lo tengo nivel 6 de inglés, aquí el máximo nivel de inglés, chequeo médico, todo eso, porque yo como inspector no me exigen la rigurosidad de un chequeo médico para una licencia comercial. Un chequeo médico que me puede durar un año, un año, dos años, porque es solamente para instruir o chequear. Pero vamos al caso. Yo tuve que actualizarme tanto en certificado médico y licencias. Naturalmente, el proceso de inicio de la licencia americana, porque yo tenía otras promesas de trabajo, yo la dejé toda esa por este trabajo. Usted tenía posibilidad de elaborar en otros lugares. Correcto. Yo tenía promesas de trabajo en una empresa que es muy conocida en Estados Unidos, 121, que se llama Silverwing, Silverwing, volando ATR-72, que ese entrenamiento yo lo hice en una compañía, se lo enseño ahorita, que se llama Air Century. Air Century, que es una compañía dominicana. Ese curso lo hice yo en abril del 21. Ahí está el récord de entrenamiento atrás, satisfactoriamente. Dice aquí, Air Century ha aprobado chastosamente el curso inicial del ATR-4272, con una duración de 86 horas, dado en el Higuero, Santo Domingo, Norte, República Dominicana, a los 27 días del mes de abril del año 2021. Esto lo aprobó Air Century. Y aquí detrás, el récord de entrenamiento, aquí se presenta el récord de entrenamiento, todos estos documentos, ustedes lo pueden apreciar, también parten en sus pantallas para que puedan corroborar de que no se trata de simplemente papeles que usted no puede distinguir si es algo fidedigno o no, sino que también está el soporte para que puedan ustedes ser juez de esta situación donde primero este caso se presentó a través de Domingo Ramírez que va a tener que dar unas explicaciones de alguna cosa más adelante, pero continúe con el relato. Esa es una aeronave, eso como dicen ustedes, ese es un avión, el PC-12 es una avioneta, una 172 con turbina y presurizado. Este otro entrenamiento, hice yo, recurrente en el 19, dice aquí, el CES del Citation 10, el C-750, ese es uno de los, más, de los jets que vuela más alto y más rápido todavía aún en el mercado. este es el C-750, recurrente. Citation 10. Esto fue en 27 de noviembre del año 2019, ¿dónde está esto? En Texas. Eso fue en Wichita, Texas. En Texas, aquí lo pueden ver. Es una aeronave mucho más sofisticada que la que ellos dicen que yo no estoy capacitado para volar, no obstante, yo había volado ese avión por ocho años. Les voy a enseñar el documento una certificación de donde yo la volé. Una certificación de donde usted la voló. la volé ese tipo de aeronave. Bueno, eso es cosa del pasado. Vamos a continuar con lo de la licencia americana, que es lo que más, bueno, donde hizo más énfasis y que se iba a pedir una investigación aquí en la República Dominicana y se iba a solicitar al IDAC porque ellos entienden que usted falsificó documentación que en Estados Unidos eso se dijo que era falso. Correcto, muy bueno, eso me gustó. Entonces, yo inicié el proceso de mi licencia americana para volar en los Estados Unidos, no aquí en la República Dominicana. Dice aquí ATP, CTP, certificado de graduación y dice aquí para la avioneta certificado dice aquí tal y tal y entonces dice Es un curso preliminar para la licencia de ATP. Ahí lo pueden ver. Estuvo la certificación Diga la fecha la fecha 20 de julio del año 2021 dice aquí Panam International Flight Academy y aquí está el número de certificado. Atención, mucha atención para los que quieren pues dudar en Panam International Flight Academy el certificado es el PN7X 30 37 91 Lo pueden revisar ahí. Lo pueden revisar ustedes amigos para que puedan corroborar si el señor Luis Pelayo Ramírez Moquete está mintiendo o no, pero se trata de certificados. Continúo. Ese es el prerequisito para esa licencia americana que antes de esa previa me dan una temporal sin número hasta que salga el plástico. Dice aquí también esta fue la de Jacksonville esta fue República Dominicana Luis Pelayo ahí está el número de licencia y todo. Lea el número y la licencia la calificación de licencia que es la misma licencia de unos testigos que ya se buscó a nivel virtual que no tienen ningún asidero jurídico para opinar en este caso. Dice aquí que es el certificado número 4688 965 del 30 de junio del año 2022 y arriba lo dice claro Estados Unidos de América Departamento de Transportación y de Aviación Federal mírelo aquí es el documento es la copia de ese documento y tiene un sello aquí que yo estoy viendo tiene un sello aquí de certificación que yo dudo que esa es la licencia original se tenga no que ellos deberían de demandar a Sincón y al FWA bueno que lo dice mírela aquí señores esta es la licencia que el señor Cristóbal Pérez Siragusa aludió que supuestamente era falsa la puede revisar eso es peligrosísimo señores porque también además de eso le están arruinando la vida a usted como piloto alegando que usted tiene una licencia falsa eso se lo dejo yo mi amigo eso ahí entonces debe entrar domingo para aclarar que si es que se pretende o se va a hacer o no se va a hacer pero aquí se puede ver y se puede apreciar yo espero José yo espero José que Cristóbal Pérez Siragusa tenga los elementos probatorios para librarse de una querella por difamación e injuria en contra de este hombre que ha dedicado 40 años de su vida al pilotaje en la República Dominicana y a la instrucción que tenga todos los elementos probatorios para cuando venga la querella por difamación e injuria en contra de nuestros representados y a la fiscalización también porque él tendrá que demostrar él tendrá la oportunidad de demostrar ante un tribunal de la República que todo lo que él dijo aquí todo lo que dijo aquí sin mostrar un solo documento un solo documento como lo está mostrando nuestro representado y como nosotros también lo vamos a mostrar para que él pueda entonces ante un tribunal de la República demostrar con una querella por difamación e injuria en virtud de lo que establece la ley 53.07 y en virtud de lo que establece el código penal de la República Dominicana para que él pueda defender lo que él dijo aquí ahora miren lo que dice esta licencia él fue encontrado de forma apropiada calificado para estos privilegios o sea que online transport pilot él es un piloto certificado multi engine mirenlo aquí señores y single engine privilegio privilegio monomotor ahí está la certificación entonces también y los datos de él que es un nacional de la República Dominicana que tiene 67 años que pesa 200 libras que tiene su cabello de color negro y que tiene sus ojos marrones todos los datos no obstante todavía aún ese documento no le permite a usted volar usted debe ser portador de un certificado médico al día como ese y como dice que uso lentes ahí está la receta de mi oftalmólogo ahí está aquí lo tenemos también certificado médico de primera clase indica aquí también y esto fue en la ciudad de Oklahoma y aquí está de la certificación de aquí de que usted necesita eso no obstante todavía aún eso no le permite volar el avión si usted necesita una licencia de radio de la Federal Communication a mi tradición mire la licencia de radio dice aquí bueno si aquí dice si perfecto aquí está esta certificación también con los sellos de lugar si le llaman licencia de radio es original no obstante eso todavía no le permite volar el avión aún usted tenga el entrenamiento hecho usted necesita su último chequeo mírelo ahí este es el último chequeo que fue que expira el 31 de expiró el 31 de octubre de justamente o sea que estaba vigente al momento que usted estaba laborando con ellos correctamente usted le prestó su servicio yo solo no le he dado servicio a la fuerza aérea a la aviación civil todo eso en el IDAC yo me desempeñé como encargado de la división de licencias el cual gracias a Dios salí por la puerta grande por un año aproximadamente me desempeñé también como encargado de división de transporte linea por un periodo como de 7 años encargado del sistema de vigilancia nacional del plan de vigilancia nacional de las operaciones comerciales de todos esos aviones grandes el sistema de vigilancia el plan de vigilancia anual yo era uno de los ideadores un equipo pero yo era encargado de ellos el señor Cristóbal Pérez Siragusa también dijo y es bueno que usted me lo diga si es cierto o no que es totalmente falso que a usted se le estaba obligando a venir desde Granada hasta la Romana y que eso fue un invento de parte de su abogado y de usted también y que en ningún momento se le pidió en el fondo yo le voy a decir que eso es falso porque a un capitán de vuelo nadie nadie lo forza nadie lo forza capitán de vuelo es el último que tiene la decisión de volar ya yo se lo dije ahorita le expliqué y que pasó en ese día ese día ese día precisamente precisamente en esa fecha que ella quería retornar desde Granada quien andaba de capitán de vuelo era yo mire el documento oficial aquí de ese vuelo de ese vuelo mírenlo mírenlo aquí señores quien dice quien anda como capitán de vuelo dice aquí capitán Luis Pelayo Ramírez Moquete y copiloto estaba Pavel Kudik ahí estaba septiembre 16 del año 2022 llegando directamente a la romana aquí aquí está la documentación de ese día entonces como fue ese día es cierto no que usted se le sugirió que saliera en medio de la tormenta en medio de condiciones adversas o esto es totalmente falso correcto se me sugirió pero no se me obligó se le sugirió que saliera pero no se me obligó yo decidí que no porque es una imprudencia es una avioneta aún usted no ha escuchado cuando dicen el aeronave no en vacaciones pequeñas manténgase en puerto cuando el mal está picado claro cuando el tiempo está malo aviones pequeños se quedan en tierra aunque la autoridad no supongan los vuelos el capitán debe tener la suficiente discernimiento y suficiente sentido común de conocer las limitaciones de la aeronave en que anda si ellos hayan dado un ATR 72 un Citation 750 o un Shore 360 que yo soy capitán también o un Casado 12 que yo soy capitán también aviones grandes ¿entiendes? aviones grandes aviones que necesitan Type ATP ATP para volarlo yo estoy habilitado para volar esos aviones en un avión de eso yo vengo pero no en esa avioneta que yo la conozco por más de 5 años ¿entiendes? ¿qué pasa? ese día que él mencionó que dijo que no tuvo es cierto yo no tuve contacto con ella con el copiloto que andaba con ella ya estaban juntos ellos él es un ruso son amigos eso es algo muy personal pero él se me acercaba a mi habitación mire que la señora no quiero ni mencionar su nombre la señora quiere bajar a Santo Domingo pero ven acá tú eres piloto le pregunté yo tú no estás viendo el estado del tiempo son las 2 de la tarde Fiona está entrando a Punta Cana y de Punta Cana a la Romana son apenas milla náutica algunas 15 16 milla náutica son 5 o 6 minutos de vuelo en esa aeronave Romana y Punta Cana por la curvatura de la tierra están en casi el mismo meridiano en medio meridiano y las bandas de Fiona se extendían a más de 100 millas a velocidades de 200 y pico de nudos yo no voy a ir en esa aeronave dar una una como le decimos el salto del marco por la Aruba en una aeronave de un motor con 8 personas a volo es una imprudencia dígale a la señora que por el estado del tiempo al menos yo no le voy a volar esa aeronave para Santo Domingo a Romana y me da a Romana con la otra persona que yo volaba él decía en Miami donde sea que fuéramos yo me voy tardía pero son ustedes que lo deciden los pilotos son los que deciden al último momento si van a volar o no van a volar no es el dueño del avión y muy bien muy bien ok nos quedamos como a las 2 horas parece que fue una prueba a ver como ellos reaccionaban ah que vamos a Santa Lucía ok también vamos yo tenía mi maleta hecha y en Santa Lucía no hay riesgo vámonos preparamos el vuelo todos hicimos el checado del hotel todas las cosas y yo relajando vamos a Santa Lucía vamos a bailar calipso esta noche ahí bailan calipso un ritmo que de esas islas una chance y estamos ya estamos en el lobby esperando que venga la señora y a la media hora ah no que ya no que nos vamos a quedar parece que fue una prueba a ver si yo me iba a la playa o algo yo me estaba en mi habitación hasta que llegara esperando que le avisaran que me avisaran pero cual era el fin de su vuelo recreo cual era el fin de su vuelo no podré decirle con que fin andaban ellos no le podré decir no 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 yo no con los jefes yo no le pregunto ni que van a hacer ni nada yo solamente diganme la hora ni que ganaban oro ni dinero no sé nada de eso porque el protocolo de un vuelo ya sea privado o comercial los organismos de seguridad son los responsables de lo que pase en esos equipajes el piloto solamente supervisa tema de vuelo de que se cumpla con todo el protocolo de seguridad antes de iniciar su vuelo perfecto supervisa que se haga la migración como tiene que hacerse como con este documento que es el documento madre general declaration que yo era el capitán capitán el responsable de todo eso ahí soy yo el responsable de la vida de toda esa persona ahí soy yo no el copiloto no soy yo ahí están los nombres de todos están los nombres de ella y su esposa claro que sí ahí están los nombres Victoria está Valerie Elena Ana Oleski está también Acri que son según puedo ver entonces por sus apellidos también extranjeros extranjeros que otro dato usted quiere ofrecer por la sinle alguna duda este es mi pilot logbook de la firma de los instructores de mis chequeos allá en Tamiami por si alguna duda ahí está la firma de ellos esto es donde ese es mi logbook del entrenamiento de ATP que yo hice en Estados Unidos en el mes de junio en el mes de junio dos meses dos meses después que yo inicié la función con ella y de esos dos meses que yo tomé para actualizar mi documentación ella me dejó de pagar mes y medio yo no cobré mes y medio que esos mes y medio se le puede sumar a los 25 mil dólares que yo gasté en sacar ese documento usted gastó 25 mil dólares 25 mil dólares de mi bolsillo que ella me ofreció pagármelo para descontármelo del salario yo le dije no gracias yo lo tengo lo voy a gastar en mi bolsillo porque era una capacitación mía personal correctamente pero ella se le ofreció ese dinero y nunca se lo dio nunca me lo dio me ofreció pagarlo para descontarlo el salario pero nunca me lo dio yo no se lo acepté que me pagara ese entrenamiento ahora el entrenamiento del avión si ella lo pagó porque se lo contempla el contrato y la demanda que ella dice por ahí que le están cobrando en pesos y dólares es una demanda acláreme ese punto como usted había sometido dos demandas una demanda en pesos y otra demanda en dólares si eso demanda pesos y dólares son dólares que salarios que ella no me pagó de esos cinco meses de salario seis meses casi que ella no me pagó salario no ella nunca nunca tuvo el día con el pago salarial ella lo que le estoy diciendo el acuerdo de dejarme pagar el mes y medio fue para yo actualizar mi licencia que tomé se tomó dos meses pero era menos tiempo pero no escapaba de mi cierto tiempo no había chequeador el avión no estaba disponible asuntos normales en un entrenamiento pero al fin en dos meses le cumplí de esos dos meses ella no me pagó un mes y medio sino que le demuestra ella si me lo pagó y lo que está sometido en parte civil cobrando una deuda son salarios que me dejó de pagar dietas que me dejó de pagar hoteles que me dejó de pagar gastos del avión que yo hice con mi tarjeta están todos en el expediente que le estamos cobrando esa deuda que dice ese señor que debió de documentarse primero antes de hablar porque un abogado debe ser muy cuidadoso antes de hablar como dice la jaraburgo usted debe hablar con la pura en la mano esa deuda es de ya como le dije los dólares los dólares y los pesos gastos de mi tarjeta en asunto de gasto del avión este uniforme que ella me ordenó bajo un correo electrónico pagar salió como con el del otro piloto como por 60 mil pesos los dos de los dos pilotos todavía ya no me lo ha pagado está sometido a cobro pero bueno aquí que es esto yo no sé que señor que señor es esa pero bueno usted entiende señora Victoria pero es bueno aclarar lo siguiente Luis primero José darte nuevamente las gracias por la invitación que tú nos haces a nosotros aquí en tu espacio yo vine primero después vino el señor Cristóbal Pérez Siragusa nosotros vinimos con documentación fidedigna que tú la has podido comprobar y él vino sin un solo papel aquí yo soy Domingo Ramírez abogado de la república está al revés Domingo Ramírez abogado de la república miembro activo del colegio de abogado de la república dominicana desde el día 13-10 del año 2009 es decir yo tengo 15 años ejerciendo la profesión de abogado 15 años tengo oficina jurídica hace 12 años en la Cayetano Rodríguez esquina Santiago Cayetano Rodríguez 153 segundo nivel Gasco distrito nacional mira mi carnet ahí del colegio de abogados de la república dominicana antes de que espérate un segundito un segundito un segundito estoy apoderado por el señor Luis Pelayo Ramírez Moquete mediante este contrato de representación y poder de Cotaliti conjuntamente con mi compañero José Ramón Sánchez Fernández y ese acto está debidamente notarizado por la notaria pública marina argentina Adames Lorenzo del distrito nacional el abogado tiene que hablar con fundamentación para que le puedan creer ese señor vino a esta plataforma que es una de las más importantes del país por el contenido que trata y no trajo un solo documento nosotros tenemos este regajo de documento tú ves todo eso que está ahí todas estas son instancias instancias que ha sometido la señora en diferentes modalidades diferentes modalidades todas esas son instancias documentaciones que ella ha sometido si tú me buscas aquí aquí si tú me encuentras el nombre de Cristóbal Pérez Siragusa yo me retiro del caso y no cobro un solo centavo si tú me buscas ahí el nombre de Erick Hernández fue que él dijo me retiro del caso y no cobro un solo peso un solo peso el abogado tiene que ser responsable el abogado tiene que ser responsable primero con su acción y segundo respetar al colega nosotros tenemos más de un año trabajando este caso más de un año y es cierto es cierto que el señor que el señor Luis Pelayo Ramírez Moquete sometió a la señora pero por qué sometió a la señora porque la señora lo puso a él a hacer un grupo una serie de pagos con su tarjeta de crédito de él a nivel internacional y nosotros le solicitamos a ella mediante actos de algo así que pagase ese dinero que él gastó de su dinero del dinero de él y la señora no hizo caso y como no hizo caso entonces nosotros sometimos ¿dónde está la demanda? mediante esta demanda al tribunal de primera instancia en materia civil de la romana porque es el domicilio de ella allá sin embargo para los asuntos laborales el propio contrato dice que la jurisdicción competente es el distrito nacional en materia laboral nosotros por eso sometimos una demanda en cobro de peso el cobro de peso y daños y perjuicios ante la romana y obviamente sometimos la demanda laboral frente el tribunal del distrito nacional en materia laboral esos 600 dólares él dice que nosotros hicimos un ejercicio temerario del derecho sin embargo hay dos cosas hay una demanda en cobro de peso porque ella le debe ese dinero a él producto de los pagos que hizo con su tarjeta de crédito que lo endeudó y dietas y salarios y dietas y salarios y además una abusadora y además el pago de los uniformes que él pagó con su dinero por eso la demanda una parte está en dólares y otra parte está en peso porque hubo doble gasto porque hubo doble gasto él gastó en peso en moneda gasto en peso y gasto en dólares me gustaría que tú procedas que ya tienes todo en orden ahí que supuestamente a ella la están amedrentando la están amenazando ¿ha enviado usted a alguien a las redes sociales de la señora Victoria Yakimova ¿ha ordenado tú como abogado que la acosen que la persigan para que ella honre la sentencia porque ya ustedes tienen una ganancia de caos claro que sí para que ella honre la sentencia ¿han ustedes amedrentado a ella que ya han chantajeado a la dama que ya han perseguido ese es el pueblo hablando nadie nadie que me diga alguien aquí toco lo que sea a quien yo he llamado para que llamen a nadie ni que digan nada por las redes más que mi abogado a nadie ni familia mía yo eso le he solicitado nada eso usted no ha ordenado nada nada no tengo necesidad de eso porque el que el que sabe que ha hecho la cosa correcta mantiene su frente en alto y da el frente yo no me he perdido una audiencia de la que se han ejecutado he estado ahí fíjese con respecto a lo que él hizo mucho hincapié de una monetación esa fue la última fueron dos pero es lo mismo esa es la segunda dice aquí incumplimiento de acuerdo 5 de mayo le da la completa por favor y la nota que yo le puse abajo dice aquí incumplimiento de contrato 20 de mayo del año 2022 para Luis Pelayo Ramírez Mosquete calle doctor de Filló en Sánchez Quisqueya sujeto incumplimiento de acuerdo el 5 de mayo de 2022 basado en la nota de incumplimiento de contrato que fue firmado entre nosotros el 5 de mayo del año 2022 la documentación no fue válida y los problemas no fueron resolvidos debió ser resuelto y dice aquí la comunicación no está establecida remedio sugerido estoy confirmando en buena fe que los podemos prolongar en el tiempo de validación de los documentos hasta el 20 de junio del año 2022 en caso de que la documentación estará lista para destinos necesarios de los dueños del avión si sea posible vamos a ofertar la posición de segundo piloto o de capitán con respeto aquí Victoria Jackie eso no se llegó nunca a ejecutar porque yo le cumplí lea la nota que yo le contesté que está escrita a mano dice aquí nota la cronogramación del entrenamiento programación la programación ok la programación del entrenamiento dice aquí si quieres yo se la leo bueno lea porque no ella me envía eso yo le contesto el 24 de mayo nota la colinación del entrenamiento se retrasó por motivos del congestionamiento de los centros de entrenamientos y la escasez de instructores y examinadores FIA este entrenamiento está programado para finalizar antes del 20 de junio le mantendré informada mi licencia dice 30 de junio cuando yo tomé mi chequeo o sea que yo le cumplí firma esa es mi firma Luis Ramírez su firma si ahí está entregado es decir que él no le dio adhesencia al supuesto incumplimiento que ella dice que la hace le respondió una comunicación que ella le remitió correcto eso fue lo que él hizo yo nunca me he indicado trabajo la población aeronáutica dominicana me conoce a mí desde que yo era civil pues yo soy de la capital aunque haya nacido en Asua me conoce la capital completa y la aviación militar y la civil también y la autoridad de avión civil también yo nunca me he indicado trabajo en todos los trabajos yo me he ido del otro trabajo hablando de ese avión fui yo que me fui para el IDAC porque gané un concurso en el IDAC concurso de oposición en el 2008 del IDAC yo me fui y de las fuerzas armadas yo me fui también yo pedí mi retiro ¿a qué rango llegaste a las fuerzas armadas Luis? a general de brigada piloto no estamos hablando con un cualquiera escúchame Luis no estamos hablando con un cualquiera señor Cristóbal Pérez Siragusa estamos hablando con un general de la república que usted ha querido desconsiderar usted ha querido desconsiderar a un hombre que ha dedicado 40 años de su vida 40 años óyeme bien José óyeme me pongo histérico porque no me gusta la injusticia y sobre todo no me gusta la forma como hay algunos abogados que ejercen la profesión no es correcto lo que hizo ese abogado yo voy a hablar de supuesto abogado porque no lo conozco nunca he tenido ningún rosa con ese señor no lo he visto en los tribunales y tengo 15 años ejerciendo la profesión en todos los tribunales del país en todos los tribunales del país fui gremialista en su momento fui presidente de los jóvenes abogados del PRD en su momento y fui parte activa del colegio abogado cuando el doctor José Fernando Pérez Borges fue presidente del colegio de abogados tengo toda una vida en los tribunales de la república y nunca he visto al señor Cristóbal Pérez Siragusa con una toga y un birrete puesto nunca lo he visto escúchame Luis nunca lo he visto y no hay una sola instancia un solo documento que tenga el nombre de ese señor en este proceso un solo si me lo demuestran escúchame si me lo demuestran me retiro del caso y no cobro un peso un solo peso los abogados de esta señora de esta señora aquí lo tengo anotado porque ella ha cambiado de varios abogados aquí lo tengo todos ¿cuáles han sido los abogados de esta señora? Alondra Huesi Olea fue abogado de ella porque hay instancia con su nombre y dale a Paulino Guzmán ese ha sido abogado de ella Maciel Mota Liberata también ha sido abogado de ella Eugenio Rafael de Marchena Espada ese también ha sido abogado de ella y René Burgos Rodríguez esos han sido los abogados de esta señora lo que han dado calidad por ella lo que han depositado documentos por ella el señor Cristóbal Pérez Siragusa no ha sido abogado de esta señora ni tampoco por el señor Eris Hernández ninguno de los dos de manera que tomar un caso como este con un hombre que tiene 40 años de su vida general de la república que como tú has podido verificar aquí tiene toda su documentación al día para venir aquí a difamarlo a desteñar en contra de este hombre a dañar su reputación su imagen su honor sin ningún papel que demuestre que este señor falló en nada en nada ha fallado este señor por eso el tribunal el tribunal de primer grado en materia laboral le dio ganancia de causa porque no pudieron demostrar nada de lo que dijo el abogado aquí nada en absoluto nada absolutamente nada han podido demostrar en los tribunales de la república y es verdad que tienen un grupo de instancias abiertas porque en materia laboral si bien es cierto que usted tiene el derecho a recursos de operación es cierto que lo tiene pero que se lea ese abogado que estaba aquí también el artículo 539 del código laboral que dice que las sentencias en materia laboral son ejecutoria al tercer día de su notificación salvo que la parte que pierde deposita el duplo de las condenaciones que muestre aquí una certificación de que la señora ha depositado el duplo de las condenaciones a que no lo hace porque han tratado de boicotear el proceso lo han tratado de mayugar en la corte de apelación sometiendo instancias a cada papel una notificación de mandamiento de pago una instancia para impedir que se pague el duplo que se deposite el duplo el abogado tiene que ser serio y responsable y tiene que ejercer su profesión con dignidad no estoy diciendo que él no lo sea pero yo no lo conozco como abogado ni de este caso ni de ningún otro entonces yo estoy un poco airado y molesto ¿tú sabes por qué? porque este es un señor que ha dedicado su vida al servicio público por 40 años y esta señora lo contrató durante 5 años con un contrato garantizado y luego lo sacó del contrato lo sacó él dijo aquí que Luis incumplió con el contrato que Luis falló en una serie de cosas ¿dónde está? ¿por qué tú no sometiste una demanda en incumplimiento de contrato? tú rompe un contrato tú porque te da la gana ¿quién le dijo a él? no importa que él sea nieto, sobrino de Altañán Peremende o que sea hijo de piloto ¿quién le dijo a él que yo un contrato tú sabes lo que significa un contrato para que la gente sepa es la ley entre las partes las convenciones entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que la han creado que se lee el código civil así es que dice las convenciones entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que la han creado dice el código civil entonces la manera en la que ella tenía que romper ese contrato era con un correito no ella tenía que ir ante la jurisdicción correspondiente y demostrarle al juez con prueba que Luis que Luis incumplió el contrato pero ella no lo hizo después que nosotros sometimos la demanda la demanda laboral el 15 de noviembre específicamente de la cual emanó esta sentencia que está aquí del tribunal del tribunal laboral en primer grado ¿qué hizo ella entonces? reaccionó y sometió a Luis ante la jurisdicción penal de Romana con una demanda motrenca perdón con una querella motrenca por abuso de confianza y por estafa y por asociación de malhechores eso fue lo que ella hizo y nosotros entonces hemos tenido que responder a eso y hemos tenido que responder todas las incidencias todos los incidentes todos los atropellos que esta señora ha hecho en la corte laboral para impedir depositar el duplo y que este señor no tenga su crédito garantizado que es lo que tiene que hacer el derecho laboral pero además también usted ha invertido en abogados invirtió ya en eso parte de esa capacitación dinero que se le prometió que no se le dio entonces yo entiendo señores que siendo justo debe él tener no ni siquiera vamos a olvidar por un momento quizás el contrato que tiene razón y que ya tiene una ganancia de causa en un tribunal hay un dinero también que él gastó de mi bolsillo de su bolsillo de su patrimonio o sea eso tiene que ser devuelto y salarios salarios no pagos claro yo pensaba que esa señora estaba al día con usted no un día nunca nunca estuvo al día conmigo en pago salarial hermano esa mujer puso a Luis oye bien Luis gastó 25 mil dólares de su bolsillo para actualizar toda la documentación exactamente oye y luego gastó alrededor de 15 mil dólares en cajetas de crédito que están demostrados que están depositados en el tribunal de la romana para el cobro de los pesos cobro de dólares y pesos correcto y gastó casi 200 mil pesos en uniforme porque ella lo autorizó decía el señor Cristóbal Férez que iban incluso hasta investigar el tribunal que manó esa sentencia bueno que lo investiguen tienen derecho tienen el derecho mira lo que dijo la jueza de esa la jueza de ese de ese tribunal que yo tengo que felicitarla se llama te voy a decir como se llama para que la investigue para que Siracusa inicie una investigación en contra de esta jueza se llama Catalina Pérez Pérez que la investigue porque él no tiene conocimiento de este proceso que me perdone pero él estuvo aquí hablando disparates y tollo y perdóname la impresión no lo soy no lo soy pero él estuvo aquí hablando disparates y tollo y él no me merece ningún crédito como abogado porque yo no es verdad que voy a ir a un programa como este de tanta relevancia a hablar todo lo que yo creo del proceso sin tener un solo papelito en la mano aquí nosotros tenemos sentencias de un tribunal de la república y tenemos instancias y tenemos toda la documentación mírala aquí y él tiene todas sus certificaciones yo no soy juez yo no soy juez pero paguele su cuarto paguele su cuarto paguele su dinero paguele su dinero paguele lo que ya ese hombre que trabajó págenselo págenselo creo que está en tentancia para no honrarle un compromiso que ya él tiene págale su dinero o un hombre que le sirvió y que gastó de su dinero paguele su dinero entonces ahora aquí los extranjeros también van a venir además de todos los líos que tenemos a causar problemas con la justicia también paguele su dinero o ella cometió el error José ella cometió el error de no utilizar las vías para romper un contrato laboral un contrato de trabajo ella tenía que utilizar un tribunal de la república y decirle a ese tribunal mire tribunal yo contraté al señor Luis Pelayo Ramírez Moquete en tal fecha mediante tal contrato estas son las cláusulas y él la está incumpliendo ¿por qué? por esto por esto por esto por esto pero también usted mostró aquí la documentación de que hubo un entrenamiento que no se completó pero era por un tapón en el sistema de allá que no fue porque usted le dio la gana pero aún así yo le cumplí en los dos meses que me dejó de pagar un mes y medio porque es un acuerdo mutuo entre ella y yo que no se lo estoy cobrando porque verbalmente lo acordamos que se entienda caballero yo no he acudido a la asociación nacional de piloto porque yo en mi calidad de militar y como autoridad de avisión civil por ética y por normas yo no podía pertenecer ninguna asociación no obstante la población aeronáutica aquí acudió a la asociación nacional de piloto no sé que habrán ellos contestado nada de eso ya se sabrá al final por eso yo no he acudido a la asociación porque como nunca he sido miembro no voy a molestarlo ahora pero no fui miembro no era porque yo no quería era que no podía o sea podía no debía es la palabra permítame citarle leerle el correo de mi despido en base que le digo a ella de mi desahucio desahucio correctamente 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 luego de que llegamos eso fue el 23 de septiembre Fiona fue el 18 19 20 21 23 bueno el 27 de septiembre ella arma un vuelo hacia Miami que pasa yo soy una figura conocida en el vuelo desde Herrera yo le di instrucción a más de 15 a 20 pilotos que andan por ahí volando en la nave grande me respetan me dicen papá a mi muchos pilotos que andan por ahí que tienen más experiencia que yo que le digo a ella entonces visto el caso de que ella arma un vuelo con un piloto no se con que piloto iba eso era el ciclón entrando a Miami el 27 Fiona Fiona el mismo ciclón que paso por aquí por el cual ella se diría yo que se enojo porque yo no se cual fue el motivo porque yo la lleve a Grenada yo como capitán y la traje de Grenada como capitán o sea te confirma aquí que usted voló el vuelo hizo el vuelo hacia allá y lo regresó porque el abogado dijo aquí que él no vino que él vino como pasajero eso fue el entrenamiento de los Estados Unidos porque eso fue el delivery del avión eso es un vuelo muy diferente no, no, no eso es falso es el documento que yo la traje a ella de Grenada exactamente que pasa al yo enterarme que me llaman del iguero comandante el avión va a volar a qué hora nos vamos y yo para dónde no, que el avión lo mandaron a sacar aquí está el copiloto suyo Pavel Kudik que no tenía la licencia completa él no tenía licencia de radio americana e iba para Miami el ciclón entrando a Miami ellos se iban se iban pero tuvieron que cancelar el vuelo porque en Miami estaban cerrados los vuelos solamente estaban dando salida porque el ciclón iba para allá el mismo piloto que quería venir de Grenada quería venir a la Grenada entrando Fiona quería ir a los tres días cuatro días después a Miami el ciclón entrando a Miami entrando a Miami loco qué pasa cuando yo recibo esa información consulté con cierta persona me dijo escribe escribe eso es lo bueno de escribir las palabras se las lleva el viento yo le escribo este correo a ella lo voy a darle rápido porque me lo sé casi de memoria mire mi correo a Victoria Yakimova operaciones aeronave Pilatus PC-12 matrícula N33333 November buena tarde señora Victoria el motivo de este correo es producto de la situación presentada por la naturaleza de la operación que iba a ser realizada por la aeronave Pilatus PC-12 matrícula N3333 November de su propiedad operada por la empresa TVPX Aircraft Solutions eso es una no sé ella ella representa esa empresa aquí y volábamos bajo esa bajo esa esa empresa y el avión está registrado aquí bajo esa empresa quien suscribe piloto titular de dicha aeronave contratado por usted en ningún momento fui notificado para dicha operación y mi responsabilidad es informarle las alertas de posibles peligros para mitigar los riesgos a fin de evitar que nos ocurra un incidente o accidente aéreo en nuestras operaciones y a la vez los incumplimientos de las regulaciones de los Estados Unidos FAA y República Dominicana RAT y las europeas AESA considerando que deberíamos cumplir con prioridad el FAL 91.73 operaciones de una aeronave civil matrícula N fuera de los Estados Unidos dicha aeronave deberá cumplir con las regulaciones de todos los países donde esta aterrice dicha aeronave está certificada por el fabricante Single Pilot pero por tratarse de una aeronave compleja y operacionalmente versátil está limitada a volar la Single Pilot para ciertas operaciones IFR meteorológicas y el transporte pasajero como High Pilot en las cuales es requerido dos pilotos por el número de asientos de su configuración y en adición a esas condiciones resultaría un alto riesgo aeronáutico operarla con solo piloto ya que una ya que una incapacitación de piloto es un evento que podría ocurrir en cualquier momento sin importar la edad del piloto cito RAT 91109 capítulo 8 numeral 1 y 2 una incapacidad es que a usted le de un ataque un ataque un ataque un ataque al corazón un baje de azúcar un problema exactamente resultaría un accidente catastrófico por andar un solo piloto los fabricantes a veces dicen que se vuela solo porque eso es lo que ellos venden pero ese es el mínimo requerido por seguridad son dos pilotos que andan siempre hay uno de mayor experiencia que el otro nosotros debemos cumplir con el RAT 91 de la Avisión General y el RAT 61 de la licencia de aeronáuticas ya que los Estados Unidos y la República Dominicana somos países contratantes de la Avisión Civil o ASI debemos cumplir estrictamente con el apéndice H de RAT 91 operación de aeronaves de matrícula extranjera y en específico con el RAT 91637 documentos requeridos a bolo de la aeronave en el literal G donde requiere la licencia de radio operador restringida la cual el señor Pavel no ha evidenciado siendo requerida también por la FWA para los vuelos internacionales coma está incurriendo en violación a los reglamentos dominicanos y americanos es el copiloto por consiguiente deberá de obtenerse a llenar planes de vuelo como piloto al mando PIC lo que constituye una violación a los reglamentos FIA y RAT van tres veces que lo hace él llenó planes de vuelo él no tiene la licencia completa él tiene la habilitación no tiene licencia de radio o sea que sus documentaciones no están no están completas el señor Pavel ha demostrado una deficiencia en inconsciencia situacional lack of awareness situacional y tomas de decisiones decision making evidenciado esto en tres ocasiones yo a él lo oí tratando de volar en condiciones de huracanes y condiciones meteorológicas adversas eso es el copiloto líbranos señor el que iría venir para acá de allá yo voy acá dios mío pero tú no estás viendo el tiempo en otro orden de idea en los dos aterrizajes que realizó conmigo él demostró mucha inconsistencia en el control de la aeronave tanto en el approach como en el aterrizaje momento crítico observado en la aterrizaje romana cuando regresamos de Drenada le informo esto para su conocimiento a raíz de ese correo recibo yo el correo de ella 28 de septiembre yo le había escrito el 27 de septiembre a las 7.6 pm ella me contesta el septiembre 28 a las 12.57 pm Luis notificación Luis estoy notificando que usted no está trabajando conmigo más de la fecha 28 de septiembre 2022 su pago de sueldo del mes de septiembre será transferido para su cuenta el día 1 de octubre las prestaciones estarán depositadas durante 10 días laborables detalles puedes ver en el documento adjunto en el email el documento adjunto en el email es esto que ella me envió del ministerio de trabajo quería hacerle un cálculo a lo que ella le dijo si que daba ese cálculo que monto daba 314 mil 379 pesos con 82 yo fui sin mentirle al ministerio de trabajo ellos me calcularon el de ella no tiene ni sello ni firma ni nada parece que lo sacó de la web yo fui al ministerio de trabajo y está filmado ahí ellos me calcularon 516 mil 789 con 84 y eso no pagó eso no nunca lo pagó aquí sigue ella aquí eso ya eso fue septiembre 30 buenos días septiembre 30 le da la conclusión para irse ya si próxima semana el 7 de octubre yo estaré en santo domingo podemos reunirnos en aeropuerto firmar el documento y revisar el pago y termina toda la pregunta y yo le digo buenas noches señor victoria no no yo le dije yo le pongo aquí le bloqueé de whatsapp comunicación por esta vía por favor o sea por correo no whatsapp yo la bloqueé le recomiendo si claro yo no quería más contacto con esa señora entonces aquí le contesto el mismo 28 buenas noches señor victoria con todo el mayor que de repente que usted se merece tal cual hasta el momento usted y su familia y amistades me ha demostrado estoy de acuerdo con su despido o desahucio eso ya legalmente se disolida como empleado contratado por usted pero consultaré con mis asesores legales buenas noches y de verdad le deseo mucha suerte a usted igual que modo a su familia y a ella ya yo le solté eso a mis abogados perfecto una última ponderación yo quiero señalar aquí lo siguiente otra cosa si el señor Cristóbal Pérez Siragusa o Erick Hernández o cualquier abogado gracias o la propia persona de Victoria Jackie Boba demuestra demuestra aquí en esta misma plataforma es más nosotros lo retamos a él a que traigan aquí algún elemento que indique que nosotros mi colega José Ramón Sánchez Fernández mi representado Luis Pelayo Ramírez Moquete o Domingo Ramírez hemos autorizado a alguien para que le escriba por Whatsapp por mensaje de Messenger por Instagram por Facebook por donde sea por Twitter por lo que sea por lo que sea por cualquier vía a la señora Victoria Jackie Boba nosotros nos retiramos del caso si traen una sola prueba un solo documento que indique que nosotros hemos autorizado o que hemos producido algún documento algún documento de amenaza a la señora Victoria que lo traigan aquí pero tienen que traerlo autorizado por nosotros porque cualquiera que haya tenido conocimiento de este caso puede atribuirse puede atribuirse atribuirse a un derecho de escribirle a la señora pero eso significa que nosotros lo hemos autorizado o que nosotros estamos detrás de eso como bien señaló el abogado aquí eso es falso de toda falsedad por eso digo que el abogado tiene que ser respetuoso de lo que dice tiene que cuidarte el abogado dijo aquí también que había que tener cuidado cuando uno hablaba porque yo dije que el señor estaba enfermo el señor al momento de ser contratado por la señora no estaba enfermo estaba habilitado ahora después del proceso luego de todas estas instancias de todo este va a andar para intentar pagar ahorrar el crédito laboral de este señor obviamente ha caído en situaciones de salud ha caído en situaciones de salud pero es luego no es durante el plazo del contrato porque ya el contrato ya el contrato ¿cuánto tiempo tiene? tiene más de un año un año y medio está resuelto y el tribunal laboral el tribunal laboral falló disolviendo ese contrato y condenándolo a ella a pagarle a él y no es cierto no es cierto lo que dice el abogado que el tribunal fue benevolente con Luis no le dejó de pagar salario caído le dejó de pagar de daños y perjuicios le dejó de pagar una serie de cosas el tribunal lo que hizo fue decir bueno aquí hay un contrato garantizado por 5 años 95 mil dólares yo hago el cálculo de lo que esta señora le debe a él en función del incumplimiento del contrato y por el desahucio que él sometió el abogado tiene que leerse esta sentencia porque no la ha leído todavía él vino aquí a hablar pluma de burro y que me perdonen el supuesto abogado porque no lo conozco como abogado el supuesto abogado estoy hablando de su calidad no estoy hablando de su persona de su persona yo no sé pero él aquí no tiene calidades para hablar en nombre de la señora Victoria Yaquiboma en función de que donde está el documento donde está el poder de autorización donde está todo lo que él ha hecho aquí es difamar e injuriar a nuestro representado que tendrá consecuencias jurídicas eso porque él tendrá que demostrar en el tribunal que este señor no estaba capacitado para volar esa aeronave que él falsificó documento que él puso en peligro la vida de 8 personas como él lo dijo aquí él tendrá que demostrarlo en una instancia él no la señora Victoria él ese señor ese supuesto abogado tendrá que demostrarlo ante un tribunal de la república porque hay que ser serio y responsable también y hay que tener para usted venir a un medio de comunicación a destruir a intentar destruir la vida profesional de un general de la república que duró 40 años sirviéndole a este país y que esta señora lo contrató producto de las recomendaciones que le hicieron que duró 8 años con uno de los principales empresarios de este país y que nunca ha tenido un accidente una queja yo quiero también decir lo siguiente nosotros hemos recibido llamadas y mensajes de todo el sector aeronáutico del país comenzando por el presidente de la asociación de pilotos por el vicepresidente por Pérez Silva Peña que es un hombre que conoce el tema por Pedro Domínguez de Santiago de todas esas personas nosotros hemos recibido llamadas y mensajes a lo que nosotros le agradecemos por la solidaridad que han mostrado con Luis este es un señor que tiene todas sus habilidades es un señor que está eminentemente capacitado ella cometió el error de sacar un contrato romper un contrato sin la debida sin el debido procedimiento sin el debido proceso y por eso el tribunal no puede hacer otra cosa que condenarle eso es lo que sucede aquí o sea hay que tener mucho cuidado y por último José Luis es un hombre eminentemente pacífico José Ramón que está aquí con nosotros no ha salido en cámara pero también está aquí José Ramón Sánchez Fernández es un hombre eminentemente pacífico y yo soy una masa de pan yo no mato ni una mosca nunca lo he hecho cualquier cosa que nos pase a cualquiera de nosotros ya el ojo público el DNI las autoridades nuestras familiares saben de donde viene yo no estoy diciendo nada pero saben de donde viene esto me ha incidentado a mi hasta mi vida social correctamente porque yo realmente no es que yo yo no mi circulación en el medio yo ando igual lo que me limito es ir a ciertos lugares porque somos hijos de la mala intención del enemigo correctamente yo considero ya esa parte mi enemigo ahora yo tiro para adelante yo no ando con miedo correctamente y ando armado no lo niego el que venga a enfrentarme a mi lo voy a enfrentar y no me amedrenta andar en el medio no tengo miedo en pocas palabras este es la constancia del otro trabajo que yo tuve por favor no lea quien firma para que el nombre de él no salga no está bien hacemos constar que el señor Luis Pelayo Ramírez Mosquete cédula talitar laboró para la compañía de servicios aeronáuticos turísticos GCA como piloto de la aeronave Pilatus PC-12 matrícula N391EC realizando vuelos nacionales e internacionales bajo la regulación 91 de vuelos privados por el periodo transcurrido desde el año 2001 cesando sus funciones de manera voluntaria en el mes de noviembre del año 2009 el cual cumplió satisfactoriamente su desempeño en esta compañía que existía para la función señalada con base en operaciones en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer la cual fue cerrada oficialmente y la cual fue cerrada oficialmente así que ahí lo dice bien claro ¿con qué derecho con qué derecho viene un abogado de la república un supuesto abogado no me merecen ningún respeto viene a descalificar un hombre de esas condiciones ese mismo avión pero en tecnología de un android a un iphone para que me entienda el que no sepa de aviación un ecosistema totalmente distinto bueno agradecer a Luis Pelayo Ramírez a Domingo Ramírez por venir a exponer esta situación y entendemos necesario que los tribunales que los interesados tengan la versión directa de usted ya dando la cara diciendo cómo pasaron todo este tipo de cosas mostrando los documentos las certificaciones y todo lo demás y eso realmente es necesario para que el público pueda formar su propio juicio y me gustaría que les paguen así que gracias por venir a este espacio gracias a usted que Dios le bendiga y sabemos que esto va a pasar y ojalá que llegue a buen punto gracias gracias compartan este contenido para que llegue a mucho más personas bye bye gracias